Este es Zacatlán de las Manzanas, se dice que es una ciudad, es un pueblote esto, es muy bonito, vamos a los cumpleaños de una tía, pasamos por un pastel, vamos a ver este, a ver como nos va en el cumple, ok, y creo que nos regresemos mañana, ok, vamos a echarnos un turismo, a ver que hay, ok, muy bonito, parece que todavía son casas, casas del siglo XVI, más o menos, eh, tiene todavía su diseño tradicional, es el parque, es muy bonito, por cierto, y aquí está el famoso reloj, aquí se hacen los relojes del centenario, mundialmente reconocidos, ok, bien, luego nos vemos, tengo que seguir manejando. ¡Gracias! ¡Gracias!